Decía que me había matado un enemigo Ay, en fin Por cierto, realmente Cuando me pare de grabar Podría grabar un poco más O sea, un poco después, ¿no? Más tarde, digamos Más que nada para no comernos los tiempos de carga Y todo esto, pero bueno, entiendo Bueno, pienso que es mejor así, ¿no? Así no os perdáis absolutamente nada Ahora habrá una cinemática, supongo Ahí está La fosa, acorazado, anillos de Saturno Aquí es donde hubo La batalla que hemos visto al principio ¡Hasta la fosa! Cuando hayáis terminado No volverá a disparar No olvidéis colocar los enlaces De teletransporte para otros guardianes No todos tienen tecnología de sigilo Y una nave que huele a colmena ¡Suerte, guardiana! Activando motor sigiloso Hijo de puta Detecto fluctuaciones en el conducto de energía Calma Lo modifiqué yo mismo Esta misión va a ser muy chunga, ¿eh? Son interferencias por las tormentas radioeléctricas de Saturno Está abriendo ¿Habéis roto mi motor sigiloso? No jodas, tío Ahora es en plan, ¿no? La que pasa... ¿Sabes? ¿La que hacen? Pues claro que sí Míralo Estáis tardando en huir Vamos 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 Boom What the fuck Oh, qué grande ¿Va todo bien? ¿Qué podría pasar? Que no podemos volver Y sin nave y sin zona de teletransporte Genial Os dije que mi motor sigiloso funcionaría Pfff Hijo de puta que eres Qué cabrón Vale, vale, vale Uff Nos la hemos jugado muchísimo ahí, ¿eh? Me gustaría deciros que las fuerzas de la ciudad os apoyan Pero mientras el acorazado siga disparando No podemos arriesgarnos con los refuerzos Entrad y ved si podéis descubrir qué es lo que proporciona energía a esa arma Cómo mola el diseño artístico de este juego Joder, chaval Aquí hay trabajo, ¿eh? Joder, sí hay trabajo Vale, vale, vamos A ver Uff Cómo mola, tío Pero en el espacio ¿Esto es teóricamente correcto? En el espacio no debería haber Brisa En teoría Y en la práctica creo también Pero bueno Vale, no me gusta Una zona tan amplia Y que no haya nadie Dime Desconfiado O sea, llámame desconfiado Pero Mira, ahí hay alguien Está la luz esa de antes Esa luz Tiene algo que ver con esto Está como intentando entrar, ¿verdad? Lo mismo que vimos justo antes de que Phobos se desmoronase Podría ser una especie de sombra Si avecinan problemas Vale, sé que tengo que ir hacia la derecha Pero Me parece Cuanto menos extraño Que haya más zona Y que no haya absolutamente nada De hecho aquí estoy viendo algo brillando Así que quiero ver ¿Qué coño es esto? Ah, pues no es nada Pues no es nada, ¿sabes? Vale, pues nada Vámonos para allá Vámonos 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 Vale Ahora Cuidado Mira, lo está ahí Le disparo Seguramente no le haga nada Así que Me está como diciendo Para dónde hay que ir, ¿verdad? El puente Hostia Un segundo Preguntaré a Eris ¿What the fuck? Dice que Probablemente Será un hechizo resonante Que no sé muy bien qué es No os fiéis de nada O sea que a lo mejor El suelo que estoy pisando ahora Desaparece en cualquier momento ¿Cómo va esto? ¿Qué tal si me deja salir Y ha hecho un vistazo? Toma Y Ah, mira Qué bien No Uff Casi la lío mucho Vale Parece que es por aquí Y ahora 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 esto en teoría No se debería Deshacer O sí En fin Sigamos Puerta Sí, no Sí, no Tiene toda la pinta La verdad Puerta o no puerta Hola Acá hay que seguir O cómo va esto A ver Y eso Para qué es Tío No jodas Hay como más Plataformas A ver Vamos a ver Si es que hay que ir Hacia allí Opa No sé No sé si hay que ir Por aquí La verdad Pero bueno Lo más lógico Debería ser Ir por aquí Aquí hay un agujero Creo Ah no Escanear Según la tumba del mundo La colmena ingiere Estos gusanos No como alimento Sino para sobrevivir Esporas Polillas Y gusanos Cosas que los antepasados De la tierra Pensaban que crecían A partir de los muertos Era solo una idea Vale Parece ser que Hay como zonas En las cuales Podemos utilizar El Opa Se han escondido En las cuales Podemos utilizar El El espectro Y nos dice Pues más o menos Cosas relacionadas Con la Con el lugar En el que estamos ¿No? Aquí hay Otro pasadizo No se puede utilizar PS4 con tu voz En este momento Bueno Siempre dice lo mismo Y es un Y es un fake O sea Es mentira Vamos Todo por culo Hombre No me vas a engañar O sea La otra vez Pare de grabar Porque pensaba Que se había jodido Y resulta Que iba de puta madre De hecho En la primera La primer vídeo Que he grabado Sobre Taken King También me ha pasado Lo mismo Y al final No había pasado nada Pero bueno Habrá que acostumbrarse Esto Sigo diciendo Que no tiene No creo que tenga Nada que ver Con No hemos hecho Más que arañar La superficie Del acorazado La colmena Mantiene las operaciones Vitales en lo más profundo De su arquitectura Vais a tener que Ensuciaros las manos No hago nada Y me caigo ¿Tolqueo bien? Un huevo Aquí había otro Vale, vale, vale Aquí ya empieza A haber movimiento El tema es ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde? Ojo Aquí Se puede subir Aquí arriba O sea Ahora mismo No sé ¿Hacia dónde Coño Puede ser? Ah, es por aquí Justo ¿Sabes? No me jodas Hombre Vale Ahí hay compañeros En serio Tío De todos los caminos Que hay Voy Voy por el que es Nunca me suele pasar Esto De hecho Pero bueno De hecho Tengo francotirador ¿Verdad? Asómate 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 Voy a matar Primero Aquello Que me estaba Disparando Desde ahí 3040 De daño O me he flipado Ahí hay un caballero Que lo he visto yo antes Es que Vale Un momento Eris no para de hablar Sobre interrumpir La vía necrótica En fin Probad a dispararle Vale Hay un escudo activo Deja que lo deshabilite Escanea Me ponía Pero Pero escanea Hijo mío Ahora Que hay que apuntar A eso Tío Vale Desactiva Los escudos Mierda ¿Ya? Joder Vale He roto algo He roto algo ¿Sabes? Vale Vienen enemigos Por lo visto De todos lados También Vale No veo Los que vienen Por aquí Vendrán por ahí Seguramente No sé Hacia dónde Hay que ir Quita energía Al arma Del acorazado Rompiendo Los canales Que La alimentan Vale Supongo Que sea Por aquí Digo yo Esto me recuerda Mucho Me cago Me cago Hay un flujo De energía Interdimensional Concentrado En ese campo Su intensidad Va en aumento Oh Hombre ¿Qué pasa? Acaba de salir Algo de Oh Esto tiene una raid Creo Necesitamos Más guardianes En el acorazado Pero Hola Como que no lo puedo matar ¿No? A ver Ah no Que es que Le renace El escudo Súper rápido Fijaos Si no No puedo No le hago daño Me están machacando Las tías esas De atrás Oh Y se aparecen ¿Y eso? Me marca para atrás ¿Qué cojones? ¿Qué leches? Me dice que vaya para allá Ahora Ni idea Tío Yo voy a Yo voy a Donde me diga la flecha Tío O sea Así de fácil Vale Vale Aquí hay un escudo O algo Ah no Vale Pues hala A cascarla Ojo Aquí hay otro Supongo que habrá que hacerle El mismo proceso de antes Que es mandar a este escanear Ahí está Y ahora Otro canal despejado Sigamos adelante Adelante Entiendo que adelante Es hacia allí Entonces Justo donde hay enemigos También es verdad Vale Solo dos Me extraña que vea solo dos Vale Ahí estamos Bueno Bueno pues Para allá Me dice la flecha Aquí hay algo Por aquí abajo Sí Muerte Vale Subimos Una, dos, y tres Casi no llego Casi me quedo corto Vale Vale Esto no me gusta nada Bajo Sí, no, sí, no Sí El mundo no es para los cobardes Dicen O el mundo es para los valientes Ahora no me acuerdo Si realmente era así el dicho Chau